BMWM está celebrando 50 años de vida y por ello están prácticamente tirando la casa por la ventana, tanto con ediciones especiales como el M4 CSL, pero ahora también con un BMW M3 String, es decir, por fin una vagoneta del M3. Hola, yo soy Man Juárez, estás en Motorpasión México y acompáñame a conocer este peculiar vehículo. Ok, 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 cada vez que hablamos de un deportivo lo primero que queremos saber son sus prestaciones y hay que dejar bien claro esto y con esto vamos a empezar, es que el BMW M3 String va a compartir la mecánica con el M3 y el M4 Competition, por lo que debajo del cofre va a estar el poderoso motor de 6 cilindros en línea biturbo de 3 litros capaz de entregar 503 caballos de fuerza y 479 libras-pie de par. Todo este poder va a llegar a las 4 ruedas a través de una caja automática de 8 velocidades y el sistema X-Drive de BMW. Hablando de tracción, generalmente la mayoría del poder será dirigido al eje trasero, con un pequeño apoyo al eje delantero, solo por si falta un poquito más de adherencia. Sin embargo, si se quiere, se puede elegir un modo de solamente tracción trasera con 10 niveles de intervención de control de tracción para permitir tener básicamente un modo drift o bien para tener una sensación más tradicional de manejo, pero aún con suficiente seguridad para no terminar en un trompo cada vez que salimos de una curva. Para esta variante vagoneta, BMW dio refuerzos específicos a la carrocería para mantener la mayor rigidez de la estructura posible. También de serie le dieron la suspensión adaptativa, que a su vez recibe una puesta a punto que en el modo normal permite una marcha algo más cómoda sin sacrificar las ventajas dinámicas que toda su preparación deportiva permite. Además, esta suspensión es más baja que la de un Serie 3 Sturing tradicional. Hay que ser bien claros con algo y es que todos los BMW M3 Sturing van a venir solo con tracción en las 4 ruedas y también caja automática de 8 velocidades. En este caso, como los M3 Sedan y el M4, no van a tener alguna versión con transmisión manual o en dado caso solamente con tracción trasera para bajar un poquito más los costos, solamente esta sola configuración. Y pues bueno, ya con todos estos cambios y este tren motriz, le permitirán al BMW M3 Sturing hacer el 0 a 100 en solamente 3.6 segundos, el 0 a 200 en solo 12.9 segundos y llegar a una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora. Sin embargo, con el paquete M Drivers Package, el límite de velocidad puede llegar hasta los 280 kilómetros por hora. De serie estarán disponibles unos frenos tradicionales perforados de alto rendimiento, pero opcionalmente se pueden poner unos carbón cerámicos para aquellos que de verdad se van a llevar esta vagoneta al circuito. Visualmente, el BMW M3 Sturing lleva líneas sumamente marcadas por donde sea que se le vea, una carrocería con pasos de rueda muchísimo más anchos, rines grandes, escapes cuádruples y enormes tomas de aire, por lo que no hay manera de no verlo como un deportivo puro. Eso sí, para algunos resultará desalentador el seguir viendo este frente tan polémico de los nuevos deportivos de BMW con los riñones verticales sin marco, aunque queda claro que a muchos otros estas formas les van a encantar. Como equipamiento podremos ver faros láser LED, calaveras LED, rines de 19 pulgadas al frente y de 20 en la parte trasera, los emblemas M3 y un techo en color negro brillante que opcionalmente puede pintarse al color de la carrocería o bien sustituirse por uno completamente en fibra de carbono. La capacidad de su cajuela será de 500 litros, eso quiere decir que son 20 litros más que en el sedán, pero con los asientos traseros abatidos se puede crear un espacio de hasta 1510 litros de capacidad. Tal cual vimos hace unas semanas con la actualización de media vida del BMW Serie 3, el M3 Touring recibe un interior renovado con una pantalla de infoentretenimiento de 14.9 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas, todo integrado en el mismo marcador curvo y como una herencia de lo que ya vimos en el BMW iX y también en el i4. Este mismo sistema contará con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, inteligencia artificial con controles por comando de voz, reconocimiento de gestos, servicios en línea, navegación con información de tráfico en tiempo real, entre muchas otras cosas más. A diferencia del Serie 3, el M3 Touring aún conserva un selector de marchas tradicional, así como más controles de aire acondicionado a través de botones. En el lado deportivo va a ofrecer detalles como el volante M con los botones M1 y M2 para cargar modos de manejo personalizados, así como también asientos deportivos que opcionalmente se pueden sustituir por asientos tipo cubo con estructura de fibra de carbono. El resto del equipamiento podría incluir sistema de audio premium, cargador inalámbrico por smartphone, asientos con ajuste eléctrico, equipamiento eléctrico por todos lados, así como otros opcionales tanto en conectividad como en el apartado del confort. El BMW M3 Touring se presenta como la alternativa todo en uno para quien busca el manejo en un deportivo de verdad y el espacio de un SUV. Es así que logra tener la mejor practicidad posible sin sacrificar lo que la altura y peso extra de una camioneta tienen que ceder. También hay que aclarar que BMW rompió el récord de vuelta en el Nürburgring para vagonetas con un tiempo de 7 minutos con 35 segundos. Esto quiere decir que es más rápido que un Mercedes AMG C63 State, un Audi RS4 Avant y hasta más rápido que una Cura NSX o un BMW M5 Competition. El BMW M3 Touring será un producto completamente exclusivo de Europa y también de Australia. La verdad es que nunca se habló ni hay planes de traerlo a nuestro continente y lo más probable es que ni siquiera lo lleguemos a ver en nuestro país. Aunque pues bueno, nada más para darnos una idea, si un M3 y un M4 andan rondando por ahí de los 2.3 millones de pesos, un M3 Touring probablemente esté rondando por ahí de los 2.4, 2.5 millones de pesos. Pero como te menciono, muy difícilmente lo veremos llegar de este lado del mundo. Yo soy Mau Juárez, espero que te haya gustado mucho este video y recuerda comentar en la parte de aquí abajo ¿Qué te parecen estas vagonetas deportivas? ¿Te gusta la potencia? ¿Te gusta cómo se ve este mismo diseño que ha estado implementando BMW? Lo vamos a leer en esa zona y nos vemos en el próximo video.